Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Enrique del Pozo, devastado en la gala del domingo Conexión Honduras, desvela el duro pasado de su novio Rubén Sánchez Montesinos. Rubén Sánchez Montesinos se siente desplazado por sus compañeros, Enrique del Pozo se rompe en plató tras contar la dura historia de la vida de su novio. Os dejo, con el vídeo, con el estremecedor relato de Enrique del Pozo de la vida pasada de su novio Rubén Sánchez. Y no olvidéis, en comentar el vídeo, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Enrique, ánimo. Vamos a ver, lo digo porque él me dio permiso, claro que está desplazado. Este es una persona que ha sufrido abusos sexuales, es una persona que lleva sufrido 90 años siendo insultado por su condición homosexual, llamándole marica, maricón, culturista de mierda. Él tenía un deseo de una persona de a pie en este país un día participar en este concurso, pero decía en la televisión, no existen los milagros para las personas no conocidas. Yo no quiero decir que esto no se merezca que le expulsen, pero le estoy viendo triste. Claro que está desplazado, está haciendo lo posible, pero parece muy duro. Hace poco tuvo que irse a un gimnasio porque lo llamaron maricón. Él nada más que ha tenido un héroe a su padre y lo descubrió en el sanatorio muerto cuando descubrió que su padre consiguió para nosotros la doble paga en este país. Es un tío que está solo, lo encontré solo, luchando por la vida como muchos españoles, pero es un hombre muy generoso y cariñoso y le veo triste y desplazado porque quiere involucrarse en algo que es su sueño y para él no es fácil. No quiero, pretendo con esto ni dar pena ni que sea la justificación para que no le voten. Pero es un buen tío, no me gusta que le llamen sin vergüenza y que le llamen egoísta. No lo es. Y ha sufrido mucho. Enrique, mucho ánimo. Mucho ánimo, Enrique, desde luego que no. Para él, me perdona. Un segundo. Es un reality, pero para él es el cambio de su vida. Es muy importante, más de lo que podéis imaginar. Él no ha tenido amigos, él quiere acercarse a ellos y saben y los admira a muchos de ellos porque los va viendo por la televisión muchas veces. Enrique, confía en que seguro que evoluciona, ¿vale? Seguro que Rubén está mejor. Perdonar, disculpar. No pasa nada. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.